Para mí transmitir el amor a la isla es fácil, para mí es fácil porque lo siento, me nace, yo lo siento aquí adentro. Y lograr que los niños vean a Lanzarote como si fuera nuestra abuela o nuestra madre que nos arropa, pues primero hay que enseñar el respeto a los mayores, eso es lo primero. El alumno no puede amar la tierra ni verla como una señora mayor, si yo no le enseño primero que a los mayores hay que respetarlos, hay que quererlos y hay que amarlos. Si a Lanzarote se le ha dado esa denominación de reserva de la biosfera, lo que tenemos que nosotros conseguir es que eso permanezca y que se mantenga de cara al futuro porque es muy frágil y es fácilmente rompible. Cuando pienso en Lanzarote como reserva de la biosfera, yo pienso en pasión, amor, sencillamente amor. Lo que tienes que conseguir es que tu paso por esta isla sea la huellas que dejas cuando caminas, no una huella de nuestro paso de basuras acumuladas, de desorden, que sea simplemente una huella en el Atlántico y que las futuras generaciones puedan disfrutar de esta, tu isla.